qué tal mi gente les habla su sultán josé manuel en esta ocasión les pido que sigan y apoyen a la única página dedicada cien por cien a la música tropical tropical vivo la página que nos apoya a nosotros los artistas latinos cien por cien dale tu like josé manuel diferente su caminar tan seguro sus ojos claros como ningunos y una sonrisa flor de piel oh 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 spanish care oh 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 spanish care tropical vivo un día me dijo y juro que me amaba yo me enamoré como un loco atrás de esa mala compadre mío dijo que venía en noviembre y yo esperando mi negra me llegó diciembre oye maldita dime dónde está metida que llegó navidad y yo solo por la noche fría llego navidad y yo solo yo sufriendo noche fría llego navidad y yo bebiendo noche fría llego navidad y yo bebiendo ven mi negra llego navidad que te espero que llegó el invierno de mi amor hey mi amor al que me quite este frío la vida es una sola que nadie te robe un momento mejor vivir gozar no olvidaras con ron y tiaco Sé que no eran los planes, el que ella se marchara, mejor cambia esa cara Y date un trago que yo sé lo que se siente, perder un amor para siempre Y más con este frío en diciembre Compadre, si ella regresara, rebolarse en tu cara Dame otro trago que yo sé lo que se siente, perder un amor para siempre Y más con este frío en diciembre William, coge la botella y échale robo vivazo Y aquí vamos a ver, robo feo Luis Vargas, la maldita grasa del género Llego Navidad Escuela de Graciá Luis Vargas, la maldita grasa del género Luis Vargas, la maldita grasa del género